Frecuentemente nos trae a este prorrogate un sentimiento de cercanía y amistad. El reconocimiento de que al menos esa vida que despedimos no nos ha sido indiferente. Y el misterio de su fin nos hace solidarios, nos reúne por un momento en torno al conocido o a la vida. Pero cuando percibimos que una vida continúa enriqueciéndose en nuestras vidas, y la nuestra en aquella se comprende, entonces sentimos otro misterio. El misterio de una comunidad y de una convergencia que van más allá de la proximidad familiar. Entonces, aquella voluntad de reconocimiento se vuelve gratitud, un dar gracias a esa existencia por la misteriosa eficacia personal que tiene para seguir siendo nosotros. Amén. 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 Amén.